Géminis Virgo Géminis Virgo Creo que estarán de acuerdo conmigo que si mezclamos aire y tierra no tenemos una combinación muy linda, ¿no? ¿Alguna vez han estado en algún lugar que sea un poquito árido, que de repente se venga el viento como levanta aquel polvo y es molesto? ¿Y se acuerdan de aquella película del mago de Oz cuando viene el tornado y se lleva todo? Pues hagan de cuenta, así sería Géminis Virgo. Simple y sencillamente arrasaría con todo. Y con esto no estoy diciendo que no se gusten, ¿eh? Yo lo dije desde que empecé con los signos de tierra, creo que fue con Tauro. A Géminis le llama la atención los signos de tierra. Géminis es muy cerebral, piensa bastante. Así es de que encontrar de repente personas inteligentes con las que él pueda dialogar, pues para él es magnífico. Y no dudo que como amigos esta relación pueda ser bastante buena, por lo que digo, de que en cuanto a intelecto, a Géminis le encantan los signos de tierra. De hecho los admira y los respeta. A Géminis le gusta escuchar a los signos de tierra, le gusta analizar lo que le dicen, trata de comprender y de aprender de ellos. Pero pues una cosa es verlos a ratitos y otra muy diferente es convivir con ellos cada día. Así que yo diría, mis angelitos, que Géminis y Virgo es una de esas parejitas que se aman o se odian. Como amigos pueden llevarse maravillosamente bien. Como pareja van a tener que trabajar mucho en la relación y solamente si hay demasiado amor en esa relación es cuando va a prosperar. ¿Por qué? Virgo es muy perfeccionista, le gusta demasiado controlar todo, tener todo en orden. Y bueno, no me refiero a un orden que sea que tengan todo acomodado por colores o por fechas, no, no tanto así. Porque hay muchos Virgos que son muy desordenados, ya lo hemos hablado aquí, pero el medio del gran desorden que puedan tener en sus habitaciones o sus oficinas, ellos tienen un orden porque saben cuando les tomamos aunque sea un lápiz. Por otro lado, Virgo, igual que sus hermanitos, Tauro y Capricornio, a ellos les gusta planear, no les gustan las sorpresas, no les gusta que llegue el fin de mes y no tener dinero. Así que Virgo aprende a planear su presupuesto, a evitar las sorpresas que lo saquen de control. Y digamos que Virgo es perfeccionista. A Géminis, por su parte, no le gusta mucho la gente perfeccionista. Hay que recordar que Géminis es un signo de aire, por lo tanto, él vive su vida como mejor le parece, es una persona libre. Y va planeando según se van presentando las cosas. Pero sobre todo, yo creo que una de las cosas a tener en cuenta, una que es realmente importante, es lo que les dije en el video del intro de Géminis. Géminis se encanta como es. Sí, sí es cierto que en ocasiones se quedan pensando y dicen, ¡ay! A lo mejor estaría muy bien si yo no hiciera tal o cual cosa y si no fuera así o asado. Sí, esto es cierto. Efectivamente, en ocasiones lo meditan. ¿Saben qué es lo malo, mis ángeles? Que esto le dura un ratito nada más a Géminis. Después se ven en el espejo y dicen, ¡ah! Yo me encanto, soy perfecto. ¿Por qué voy a cambiar por una persona? Claro que no. Entonces aquí tenemos un gran problema. Porque para Géminis tenés cerca de él una persona que quiera hacerlo nuevamente y estarle cambiando cosas, diciéndole cómo debe ser, qué es lo correcto, qué es lo que no debería ser, a dónde debería ir, por qué no debería de hablar con tal persona, por qué debe de llamar todas las noches para avisar a qué horas va a llegar a dormir. Esto sencillamente a un Virgo lo vuelve loco. ¿Por qué? Por lo dicho. Géminis es muy libre y se mueve a su manera y a sus tiempos. Ahora, yo no digo que no. Virgo sin duda se va a sentir muy feliz al lado de Géminis. Cuando son amigos, efectivamente tienen muy buena comunicación. Los dos se pueden apoyar, se pueden aconsejar y aparte se gustan, ¿eh? Hasta como amantes yo diría que llevarían una buena relación. Pero ya como pareja, Géminis tendría que aprender no solamente a ser un poco más organizado, también a no hacer desorden de ningún tipo. Sí, sí, en todos los sentidos, ¿eh? Hablo de un desorden en general. Yo no voy a decir que no. Bueno, dependiendo el ascendente, hay Géminis que son sumamente ordenados y hay otros que son exageradamente desordenados. Y tal vez a Virgo le toque uno de estos Virgos que son muy ordenaditos. Aquí el problema es que independientemente de si son o no ordenados, son impredecibles porque eso es parte de Géminis. Ellos ahorita piensan una cosa, mañana piensan otra, porque esa cabecita que tienen trabaja a mil por hora. No se detiene un segundo, todo el tiempo están planeando, todo el tiempo están pensando. Es muy difícil que, pues digamos que Géminis agarre un periodo donde simple y sencillamente no piensen nada. Así es de que volvemos a lo que les decía con Tauro, de gustarse se gustan, de entenderse se entienden, pero lamentablemente mis angelitos dicen que van a ir al cine y terminan yéndose a una playa, o prepara todo Virgo para ir a comer y resulta que llegan ellos y tienen un plan de quedarse en casa a ver televisión. Géminis en una palabra es simple y sencillamente imposible de predecir. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos saben qué van a hacer. Y digamos que este tipo de cosas Virgo simple y sencillamente no las toleran. A un amigo le puede perdonar que le hable por teléfono y le diga, ¿sabes qué? Que debe pasar por ti a las seis. Pero me salió un imprevisto y tengo que ir a otro lado. Ahí lo más seguro es que Virgo sí se moleste porque planean sus tiempos, pero va a decir, bueno, ok, ya vendrá otro día. Pero en el caso de ser pareja la cosa no es tan sencilla, ¿eh? Porque Virgo quiere saber cuál es el plan para apegarse al plan y hacer que el plan quede perfecto. Aquí lo malo es que no funcionan así las cosas con Géminis porque a Géminis le encanta improvisar. Por otro lado, Virgo, las obligaciones, las responsabilidades y todos los problemas que lleguen a su vida se las toman al pie de la letra. Quieren que todo salga de acuerdo a sus planes, quieren tener todo controlado porque no les gustan las sorpresas. Y en cambio Géminis, pues Géminis digamos que sí se preocupa porque debo decir que yo conozco muchos Géminis que son muy responsables. Sin embargo Géminis se relaja hasta que no tiene el problema enfrente es cuando va a reaccionar. Y yo no digo que no, sí se preocupan, pero solamente cuando ellos saben que se tienen que preocupar. De otra manera, ellos se lo toman con bastante calma. Oye, tenemos que pagar la renta. ¿Cuándo? La próxima semana y urge que consigamos dinero. ¡Ay! Faltan siete días, hombre. Ahí vemos en la semana, Dios proveerá. Y esto sencillamente desquicia a Virgo. Porque a esto Virgo contestaría, ¿y crees que voy a estar siete días sin dormir, preocupado de dónde vamos a sacar el dinero? No, señor, desde ahorita vamos a empezar a ver cómo le vamos a hacer para pagar la renta porque no quiero que me hable el casero. Y este tipo de cosas para Géminis son exageraciones porque recordemos que Géminis es práctico. Aquí Géminis, si no tiene el dinero, pues plan B, llamo al casero y le digo que he pasado por algunos compromisos y que me espere por favor unos días, tan, tan. Pero Virgo no ve las cosas de una manera tan sencillita. Virgo realmente se mortifica. Aquí lo único bueno es que Virgo puede enseñarle a Géminis no solamente a ser más responsable y organizado, también a ser hogareño. Y mientras Géminis esté enamorado o le guste mucho su Virgo, por supuesto que lo va a intentar y va a tratar de pulirse al máximo para que Virgo sea muy feliz. Pero no necesariamente Géminis va a ser feliz con esto. Así que un buen día, esa naturaleza de libertad que tiene Géminis, pues va a terminar por hacer que se separe esta parejita. Yo sinceramente no creo que logren una relación muy duradera. Como lo digo, no dudo ni por un momento que como novios, como amantes, como compañeros de oficina, como amigos, no dudo ni por un segundo que se la lleven maravillosamente bien y que funcionen y funcionen muy bien. Pero yo creo que ya hablando de una relación duradera, puede llegar la relación a darse, pero no sin tener grandes problemas, no sin sacrificar los dos muchas cosas, el nombre del amor que se puedan tener, pero sinceramente mis ángeles Géminis no sirve para aguantar demasiada presión y mucho menos discusiones que es lo que estaría a la orden del día con Virgo. Sinceramente creo que tienen maneras muy diferentes de ser, tienen metas muy diferentes los dos y sobre todo los dos son de personalidades muy, pero muy diferentes. A esto habría que anexarle que Virgo no es precisamente muy emocional, no son muy efusivos y esto al final podría tomarlo Géminis como a falta de amor o que pues no se le está queriendo como él merece o no se le está tomando en cuenta. Y esto también podría separarlos bastante, aunque repito, de que se entienden, se entienden y como amigos funcionan maravillosamente bien. Sin embargo, como pareja, yo tendría mis reservas. Aquí les voy a recordar lo que les estoy diciendo en todos los videos para no confundirnos porque después me dejan ahí algunos mensajes que digo yo, ¡ay Dios! ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Y no se crean que son mensajes lindos, ¿eh? Ayer o antier borré uno de alguien que me decía, pero ¿cómo podés ser tan idiota? O sea que dije yo, caray, yo o la persona que me está escuchando, porque qué caray, yo siempre digo lo mismo. Así que ahí les va, mis angelitos. La astrología lo único que nos dice es la personalidad con la que nacemos. Es la personalidad que traemos cuando llegamos a este mundo. Pero no olvidemos que a pesar de que eso sigue siendo, pues, nuestra manera de ser, va quedando bajo demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque somos conglomerados, mis ángeles. Una vez que llegamos a nuestra casa con nuestra familia, esta personalidad maravillosa que podemos traer, según la astrología, se va viendo modificada por la manera en la que se nos trata, se nos educa y demás. ¿A qué voy con esto? Una persona que es muy buena, se puede hacer muy mala a base de golpes y de malos tratos, mis ángeles. Una persona muy confiada se puede hacer muy desconfiada si su familia le enseña a tener desconfianza de todo el mundo. Una persona, o sea, un leo, que son generalmente ególatras, que tienen muy bien puesta la confianza y la seguridad. Si me lo ponen en una casa donde todos los días me le están diciendo que es un inútil, que es horrible, que es tonto, que es feo. Esa persona, por más autoestima que haya traído al nacer a esta vida con un trato diario donde me le digan que es de lo peor, se va a hacer una persona insegura. Y ahí ni yo, ni la astrología, ni el adivino, ni el cura, ni nadie podemos hacer nada al respecto. Yo por eso muchas veces cuando me dicen, ¡Ay, estaba tratando a alguien de tal signo! Pero después de escucharte, ¡No, no, no! ¡Qué miedo me dé esta persona! ¡No, mis ángeles! Hay que tratar a las personas porque puede ser la persona que yo les diga que es la más mala del planeta según el Zodíaco, pero a lo mejor esa persona estuvo rodeada de amor, de buenos tratos, le dieron muchos valores y resulta que es un ser increíble. Así es de que, mis ángelitos, de lo que diga la abuela, agarren lo que le sirva. Lo que no nos sirve o nos identifica con nosotros, lo votamos, mis ángeles. Otra cosa importante que hay que recordar, todos nosotros tenemos no solamente nuestro signo solar. El signo solar nos dice quiénes somos nosotros en nuestra manera de ser. Sí, pero también tenemos un signo ascendente que dice cómo nos mostramos ante el mundo y tenemos un signo lunar que dice cómo vivimos nuestras emociones y cómo sentimos. ¿Ven cómo no es tan facilito? Entonces, yo aquí en este video y en todos mis videos hablo de un Virgo, Virgo, Virgo. Pero no estoy tomando en cuenta las variaciones. Bueno, pues dicho lo anterior, espero de verdad que este video les sirva mucho, mis ángelitos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y bueno, mis ángeles, si les gustó el video me regalan un like y no se me vayan sin dejarme un like o un dislike si no les gustó. Me voy a poner triste, pero ya saben, la abuela los quiere y todo lo entiende. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Y si quieren ayudar a la abuela, pues ya saben, compartan el video con sus amiguitos de Géminis y de Virgo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video con Géminis Libra. Bendiciones, mis ángeles, de verdad, muchísimas gracias por escucharme.